Estamos aquí con varios de los equipos del Global Game Jam aquí en Monterrey y ahorita nos van a hablar un poco de lo que vienen siendo las mecánicas de su juego, qué diversificadores usaron y cómo es que lo tienen conceptualizado. ¿Te paso la palabra? Bueno, me llamo Eric, ellos son mi equipo donde tengo tanto compositores como programadores como artistas. El juego que nosotros estamos desarrollando ahorita es un juego en 2D basado en las 5 etapas de Culver Ross, de los 5 pasos de la pérdida. El tema pues era los rituales y el personaje en este videojuego lo que intenta hacer es pasar a través de esos niveles para resucitar a su ser querido sin saber qué es lo que le depara después.